¡Qué pasa Xmanacos! Hoy estamos más de cerca Para poder hablar con todos vosotros Porque tenemos un vídeo súper especial Hoy vamos a hacer apuestas Apuestas para ganar siempre No tienen pérdida Es decir, que no puedes perder Nunca Jamás Aunque claro, si se lo haces a alguien que también haya visto este vídeo Pues perderás Pero bueno, por eso tenéis que ser rápidos Y antes de que nadie más vea este vídeo Haced estas apuestas Y también suscríbete y dale un buen me gusta Por cierto, Xmanacos de Madrid Tenemos una cosita muy importante que deciros Así que quedaros hasta el final del vídeo Para enteraros como podéis conocernos ¡Dentro vídeo! Para esta apuesta vamos a preparar algo muy sencillo Para nuestro amigo o amiga Necesitamos un salero De estos que tienen agujeritos Y dos palillos redondos Ahora tenemos que pedirle dinero a nuestro amigo o amiga Es todo lo que tengo No, 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 no Busca bien, a ver Aquí está Vale Pues tienes que hacer lo siguiente Tienes que poner el palillo justo en uno de los agujeros del salero Y tienes que tratar de colocar el otro palillo justamente en la punta y que no se caiga ¿Qué? Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver el salero? Este palillo está mal, ¿eh? Vale, te doy otro Está irregular Venga, inténtalo O sea, a ver, tengo que poner esto así de punta encima del otro Sí Y no puedo usar nada más A ver... Tienes que tratar de que esté en equilibrio Ya... No, es el solta la mano ¿Qué? ¿Lo consigues? No ¿Te rindes? Venga, vale Pues la respuesta es la siguiente Tenemos que agarrar dos tenedores iguales Y unirlos por la punta Así de esta manera A continuación introducimos el palillo justo por aquí Así que sobresalga un poco Y ahora lo colocamos justo en la punta del otro palillo ¿En serio? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué dices? Estás alucinando, ¿eh? Pero no puede ser O sea, una punta sobre la otra punta Yo flipo Y me llevo los 10 euros Para esta apuesta hace falta 3 monedas iguales Mayden, ¿cuánto te apuestas? ¿El doble que antes por lo menos? Sí, claro, el doble ¿Doble o nada? No, no, no Mira, pongo lo que te he ganado más otro billetito O sea que has puesto el triple Vale Ay, bueno, me pico la nariz Vale, ya ¿Qué pasa? No, no, no ¿Has apostado el triple? Pues a pechuga Vale, a ver Es que no me ha dejado cambiar Iba a cambiarlo por el de 20 Pero me ha cogido todos los billetes Too late Necesitamos un cuaderno Y un bolígrafo Tenemos que dibujar una línea larga No hace falta que sea muy gruesa Simplemente que se vea Con esta longitud es más que suficiente A continuación colocamos dos monedas a un lado Y una moneda al otro lado De esta manera tenemos dos caras A este lado de la línea Y una cara a este lado Así que Mayden Tienes que conseguir que haya dos caras de la moneda En cada uno de los lados Con solamente tres monedas Eh, ¿Solo con tres? Sí, sí Solo tienes tres A ver, a ver, a ver, a ver Eh, ¿Así? No, hay una y media en cada lado Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Y tiene que estar la línea en el medio siempre? Sí, sí Eh, no sé No sé, espérate, espérate A ver, a ver O sea, dos caras de la moneda En cada lado ¿Sí? No, pero eso sí A ver, a ver, a ver Esto es imposible, Natalia Imposible no es ¿Cómo que no, que no, que no? ¿Con solo tres monedas? Si no se puede dividir Hay una solución súper fácil No sé, Natalia, no sé ¿Te rindes? Sí, venga, vale Me rindo A ver cuál es esa solución Pues mira, es tan fácil Como colocar esta manera de aquí Justo, justo, justo En la línea del medio Y por supuesto Conseguir que haga equilibrio De esta manera Esta cara estará en este lado Y esta otra cara en el otro Dos caras En cada uno de los lados ¡Bum! Y me llevo el dinerito A ver, Natalia Quiero la revancha Venga Quiero que te apuestes Bastante dinero Esta va a ser increíble, de verdad No, 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 no También lo que me has quitado antes Y un poco más Vale Vamos a dejar esto por aquí apartado Y vamos a hacer la siguiente prueba Aquí tenemos una botella de refresco La cual vamos a abrir Y le vamos a colocar un globo justo En la boca de la botella Así de esta manera Ahora, Natalia Tienes que darle la vuelta Y en menos de 10 segundos Tienes que llenar el globo Vale Venga, vamos Pues muy fácil, ¿no? Le doy la vuelta y ya está Prueba, dale la vuelta 10 segundos 10 segundos ¿Me cuentas? Sí Una, dos y tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Vamos? Seis ¿Por qué no se llena más? Siete ¿Vamos? Ocho ¿Qué pasa? Nueve y diez Han fallado ¿Por qué? Ha llovido Refresco ¿Quieres que te diga cómo se hace? Venga Vale Venga Otra vez Ahora sin mancharme el móvil Le colocamos el globo en la boca de la botella La respuesta es muy sencilla En el momento en que le demos la vuelta a la botella Tenemos que agitar muy deprisa Cuenta Una, dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Alá En serio ¿Qué te parece? Solo por agitar ¿no? Sí Esto es debido a que el gas que contiene el refresco se está liberando Y está creando una presión justo en la parte de arriba de la botella Por lo que empuja todo el líquido hacia el globo ¿Qué te parece? Muy bien Me voy ya Venga hasta luego Eh Eh Mi dinero Mi dinero Natalia Uah Exmargos de Madrid Este martes 16 de octubre Vamos a estar en el Toys Aras de Isla Azul A partir de las seis y media de la tarde Y durante dos horas estaremos conociéndonos Vamos a estar haciendo un meet and greet En el que podéis hablar con nosotros Si tenéis Maitalia en el espacio Os lo podemos firmar Estaremos en el Toys Aras del centro comercial Isla Azul en Madrid Porque celebra su 27 aniversario Y es que a pesar de llevar más de 25 años Siguen con la misma ilusión del primer día Y han preparado un montonazo de juguetes al 50% de descuento Así que chicos Allí nos vemos Os queremos conocer Hola Si nos ponemos bien Que os han gustado las apuestas Siiii Si queréis más como estas Dale un buen me gusta a este vídeo Y ponedlo abajo en los comentarios Y si ganáis dinerito Ya podéis comprar Maitalia en el espacio Con lo que te he ganado Me puedo comprar Seis de estos Pero si te he ganado yo En fin No olvidéis pasaros por el montón de las cámaras Que está por aquí Para ver todo lo que hemos hecho Y por supuesto Si aún no lo habéis hecho Suscribíos Activad la campanita Para que os llere todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Mua